La actriz mexicana Yalixa Aparicio compartió con sus seguidores en redes sociales su primera columna para un importante periódico estadounidense, hecho que dividió opiniones entre los internautas. La mañana de este domingo, la protagonista del filme Roma apareció en los primeros lugares de tendencia por un debate en los que algunos elogiaron el talento de Aparicio, sin embargo, otros la atacaron debido a sus raíces indígenas. La mexicana respondió a los comentarios y aprovechó para anunciar su participación en el diario estadounidense The New York Times, con la liga una columna que escribió para él mismo sobre la película que esterilizó en 2018, Roma. La columna, que lleva por título En México, Roma encendió un fuego por los derechos de los trabajadores, gira en torno a cómo la película de Cuarón logró generar conciencia social y un cambio en temas tabú, tal como el racismo y la discriminación.